hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir panqueques de rábano blanco una receta fácil y rápido para consumir este súper alimento con múltiples cantidades de beneficios y propiedades altamente consumido en china y japón vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos rábano blanco apio huevo harina de trigo con polvo de hornear pimienta negra orégano puede ser albahaca o otros condimentos de su preferencia y sal en esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes incluyendo la salsa después de pelar el rábano blanco de la misma forma que pelamos una zanahoria entonces lo vamos a cortar en rodajas bien bien finitas lo cortamos a la juliana igualmente bien finito también otra opción es de una vez colocarlo al rallador con el rayo más grueso lo agregamos en un tazón o un bol y agregamos sal con ello vamos a lograr que se ablande y expulse todo el líquido en exceso y a su vez su sabor sea mucho más suave y manejable lo revolvemos y lo dejamos reposando por unos 15 minutos y mientras tanto vamos a cortar el lápiz esta oportunidad lo vamos a cortar bien finito lo cortamos de esta forma esto también lo podemos sustituir por otros condimentos y combinaciones a su preferencia pues el cilantro puede ser albaca entre otros y una vez pasados los 15 minutos podemos ver la cantidad de líquido que va expulsando y también el rabano blanco está cada vez más suave lo pasamos por un colador y exprimimos hasta sacar todo el exceso de líquido que tiene y vamos agregando todos los ingredientes desde el apio huevos la sal orégano u otro condimento y la pimienta lo vamos a revolver hasta que esté totalmente uniforme y por último agregamos harina de trigo la cantidad de harina de trigo podría variar dependiendo de la marca o también dependiendo si lo quieres más firme o no igualmente lo dejamos reposando por cinco minutos para que termine de unir la harina con todos los ingredientes mientras tanto vamos a encendiendo el fuego en el sartén vamos agregando aceite y agregamos la mezcla con ayuda de la cuchara haciendo la forma redonda lo dejamos friendo hasta que esté totalmente tostado por ambos lados esta es una excelente receta para un desayuno bien rápido y bien nutritivo y listo tenemos nuestro panqueque de rábano blanco ahora vamos a preparar nuestra salsita un poquito ácido un poco dulce para darle ese toque especial y acompañar nuestro panqueque en el sartén agregamos un poco de aceite salsa de soya a lo que la salsa de soya comience a hervir agregamos el azúcar la salsa de soya de por sí ya está salada por eso no se agrega más sal a lo que se derrita el azúcar agregamos salsa de tomate este es el que le va a dar un saborcito acidito dulcito y a su vez va a ayudar a que se espese la salsa y por último agregamos un poco de agua cuando esté bien espeso y bien uniforme estará listo esta es una salsa express en tan solo un minuto y listo vamos a servir nuestro panqueque y lo acompañamos con esta salsa especial chino agregamos un poco de semilla de sésamo y a disfrutar este delicioso panqueque y bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao